A continuación, algo para todos ustedes con mucho cariño del álbum Retratos Algo que se llama Retrato y una Pregunta Que está sonando ahora en las radios y espero que todos la apoyen Gracias ¿Por qué eres así? Así, tan poco sutil para enseñarme no sé qué de la fe, del temor De las cosas del amor, de quien soy De lo que arrastro hasta hoy ¿Por qué eres así? Tan bueno y tan vil Puestas y al final tan viejitas Que no ves dónde estoy O tal vez ya se te olvidó ¿Cómo fue? Dime cuál es el milagro de hoy ¿Quién nació o quién se suicidó? Dime cuál será Al final ¿Quién ganó? Dime cuál es el milagro de hoy ¿Por qué eres así? Y haces creer Que trabajando llegas al fin No es así No lo ves De las situaciones Y las influencias vuelven más al final Y las influencias vuelven más al final Y la otra vez Que luchar y trabajar Dime, ¿por qué haces dudar? ¿A quién es fácil de embaucar? Como aquel tan feliz, que se encaja a preguntar Dime, ¿por qué me haces creer? ¿Por qué eres tan poco sutil? ¿Por qué a veces tan vil? ¿Acaso es malo preguntar? ¿O me debo callar? ¿Cuál es tu voluntad? Muy bien, no me responderás Sé bien, que nadie lo hará Al final quizá, solo Dios sabrá Sé muy bien, no me responderás Sé bien, que nadie lo hará Al final quizá, solo Dios sabrá Sé bien, que nadie lo hará 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 Un fuerte aplauso para Rafael Alpara de esta estación visitando a Domingo para todos, muchísimas gracias gracias por venir a nuestro programa muchísimos éxitos como solista también, buena música como grupo hoy como solista y su nueva producción Retratos, nosotros tenemos en nuestro programa, en nuestro canal si tú te has dado cuenta, pues Guardianes de la Bahía pero ahora Domingo para todos saca una algo especial y es Guardianes de la Tía, te invito a que lo veamos juntos ¡Sale video! ¡Legamos llenos de entusiasmo!